Nadie la vea, sé como mis ojos la ven La quiero conmigo, quiero que sea mi mujer Yo la vi en un party, al juego de me enamoré Después que salimos fuimos frente al mar Frente al mar Frente al mar Después que salimos fuimos frente al mar Frente al mar Frente al mar Salimos fuimos frente al mar Frente al mar Digo tú y yo frente al mar Hicimos leto, hicimos leto, hicimos leto Ojalá que un día diga que habría pasado si no Me fuera escapado contigo pa' ver llegar el sol Donde nadie nos vea Hicimos dos, hicimos dos, todas las poses Hicimos dos, hicimos dos, hicimos dos De vitales sino de dos Donde nadie nos vea Donde nadie nos vea Donde nadie nos vea Donde nadie nos vea Fuimos fuimos frente al mar Frente al mar Frente al mar Frente al mar Después que salimos solo frente al mar 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 Frente al marFrente 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 al marF Gracias por ver el video